Pues yo voy a ser muy breve porque sé que están profundamente cansados. Este es el ejercicio de un parlamento abierto. Quiero comentarles que en el 2013, ustedes lo saben, se aprobó una reforma en 10 días. No hubo una sola audiencia pública, no hubo un solo maestro que estuviera presente aquí, no hubo un solo especialista y académico que intercambiara sus puntos de vista. Aquí, en la Casa del Pueblo, hoy nosotros hemos tomado la decisión de cambiar esa forma de hacer política y tiene que ser puertas abiertas y oídos a las propuestas que tiene la ciudadanía. A mí me congratula el día de hoy que estén especialistas y académicos, porque son ustedes los sabedores realmente de lo que sucede en el sistema educativo nacional. Soy profesora jubilada, sé lo que hemos padecido. Tengo noción de muchas cosas y a lo largo de estos meses, que no han sido muchos, les puedo asegurar que he escuchado a cientos de maestros y organizaciones sociales hablando del desastre educativo que tenemos. ¿Y qué es el reto? El reto es mejorarlo. Por eso estamos aquí, estamos tomando nota de las propuestas que ustedes han realizado. Tenemos una labor, si se dan cuenta, muy complicada, porque elaborar un texto, un fundamento, ¿qué es eso? El artículo tercero constitucional, nuestro marco, nuestros principios, a partir de toda una serie de pensamientos y diferencias, no es fácil. A estas audiencias públicas se inscribieron, se registraron más de 900 personas. En los espacios no nos da ni el tiempo ni la vida para escuchar a cada uno de ellos, pero hemos hecho un ejercicio plural, pudieron constatar, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos a partir del 16 de febrero, pues todo un trabajo de sistematización, para recuperar todo esto y presentar el mejor dictamen de esta reforma que se presenta, por el bien, como lo dijo la profesora y diputada Teresita López, por el bien, no de nosotros, por el bien del país, por el bien de nuestras niñas, niños y jóvenes. Tenemos un país total y absolutamente violento. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, aparte de la función que tenemos, somos padres y madres, y lo que nos preocupa es el futuro de nuestros niños. Muchísimas gracias y el día de mañana, bueno, no sé si están en el registro, porque pues así es, pero el día de mañana se va a llevar a cabo la tercera audiencia pública, que es Normales y Educación Superior. Muchísimas gracias y pues vayan a comer porque es montaña. Gracias. 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 Gracias.